Ante la denuncia realizada por un ciudadano quien manifestó con informados de la policía le desvalijaron su motocicleta en el calle de Sabanas de Valle de Upar, el comandante de la policía Cesar Luis León se pronunció. Sí, gracias. Un cordial saludo. Realmente es un llamamiento a que tendremos que responder por lo que tengamos que responder, digamos, institucionalmente hablando. Nuestro patrullero dejó a disposición de otra autoridad competente el dicho procedimiento con sus actas, con sus diligencias, con sus informes, con sus oficios. Y de manera extraña pues no entiendo por qué esos elementos que no tienen por qué estar una vez dejados a disposición de la autoridad que corresponde, sea fiscalía, sea el juzgado que sea, o la instancia o la autoridad que corresponde debe quedar a disposición de ellos y ellos son los que tienen que responder. De alguna manera terminó en el CAI, el CAI no está para esas cosas. Sin embargo, hasta ese punto pues se realizó el procedimiento de manera correcta por nuestro patrullero. Lastimosamente, por algún motivo, se presentan estas situaciones que, repito, nadie quiere que ocurran. Sin embargo, nuestro patrullero en un sentido de honor, de responsabilidad, de una manera honorable, se presenta, en ningún momento ha dicho que no, sino se presenta poniendo la cara siempre a responder por lo que tenga que responder. Una persona muy seria, muy responsable, muy preparada, muy académica, muy estudiado, una persona formada. Y pues, como lo ha indicado en su momento, va a responder por lo que tenga que responder. Sin embargo, no es la única persona. Hay que mirar otros actores realmente que tienen que responder por estas actuaciones. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba. Almacén Agropecuario.